Esta noche, acá con el grupo de muchachos, vamos a hablar de todo lo que tiene la actualidad. Vamos a empezar a saludar acá al grupo. Cristian, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Juan, vamos a empezar con vos hablando un poco de política. ¿Qué está pasando? Bueno, un hecho de un gigante ocurrido en Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Con lo sucedido el lunes, el eclipse. Bueno, todo el mundo tuvo la tendencia a eso. Exactamente, hizo referencia por las redes sociales, denigantemente, como bien decía hace rato, al ex-presidente Obama, un humorista estadounidense subió a la net, una foto donde decía qué maravilloso que existe el nuevo eclipse, donde se veía el blanco y negro a Obama y a Trump con la cara acercándose en cuatro fotos hasta la parada de él. Así es. Y el peor mal gusto que, como bien decía, fue el etiquetador presidente Donald Trump, el mismo retuiteó y agradeció ese acto por el humorista, mostrándole otra vez un repudio al ex-presidente Obama. Fue real, le da un poquito más a otras cosas. Exactamente, ya siete meses de mandato, quería ganar y cada vez que tiene la oportunidad, sale en flota a decir que logró solo y, bueno, que cada vez va a hacer cosas para evitar cuestiones como, bueno, Obama por su color de piel, para que Estados Unidos no se pueda hacer nada. Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte, ¿qué pasa? Sí, vamos a hablar de deporte, sobre lo que será la pelea del ciclo, lo que es el boxeo, el próximo sábado a la medianoche estará peleando con Conor McGregor versus Floyd McWhorter en el Team Mobile, en la Arena de las Vegas. Es una pelea a 12 rounds de 3 minutos cada uno y algo que llama la atención son los guantes, que serán de 8 onzas, diferentes a las que se usan habitualmente, que son de 10, esto lo han decidido los especialistas, para que la pelea sea un poco más atractiva. ¿Qué se piensa? ¿Qué piensa Bowder? Yo creo que tiene todos los puntos para ganar Floyd McWhorter, es una pelea que no se permite, no es patadas, obviamente, es un luchador de artes marciales mixtas, Conor McGregor y obviamente McWhorter defenderá su victoria 49-0, ¿no? Sí, hoy estaba escuchando la ganancia de que iban a tener, McWhorter lo dobla, ¿no entiendes eso? Sí, que casi lo triplica, tiene 400 millones de dólares que va a ganar Floyd McWhorter y el irlandés Conor McGregor 100 millones de dólares. Sólo con la publicidad, McWhorter va a recibir una gran cantidad de dinero. Exactamente. Todavía, eso de los 100 millones todavía no se sabe si va a llegar a esa plata, así que... Desinterruílo. Sí, porque sumando los sponsors y demás, creo que va a aumentar mucho más la cantidad de sumas de dinero que va a ganar cada uno. Bueno, vamos a pasar un poquito al ámbito policial. Esta madrugada murió, bueno, nos asesinaron a una anciana, una jubilada de 77 años, llamada Gabriela, en un pH de La Plata. A la madrugada, a 5 de 3 de la mañana, entraron dos delincuentes que la golpearon, la maniataron y la abocaron por un cable, la verdad, una locura. La hija que vive en el piso de arriba, cuando llegó, bueno, ya la anciana estaba a muerte, bueno, otro de esas 5 ton más, lo que pasa en Argentina, ¿no? Pero bueno, para cambiar un poquito de tema y para vernos tan tristes, vamos a hablar con Campu algo del espectáculo. Vamos a hablar posiblemente de un tema del espectáculo del año. Es el posible embarazo de Andrea Rapuzo, la mujer de Daniel Messi. Es un tema que tomó revuelo en Argentina principalmente, que fue desde la primicia, el programa de Mariano Fabiani, fue un programa donde se dijo principalmente. Se rumoreó un poco. Se dice justamente en ese momento que Daniel Messi se encontró a Mola con el acto de desortar a Champions League, hoy también se encontraba cuando se sorteó. Bueno, se encuentra viendo Barcelona su ciudad, realmente donde vivió, donde fue justamente su club. Así que bueno, se espera. Su tercer hijo se dice en el primer trimestre de embarazo. Algunos me dicen que la pareja espera una hija, también que tiene dos hijos. Pero bueno, es una alegría, ¿no? Después de tanta mala como tal, ¿no? La verdad es que se espera también que renueve. Sí, pero que la voz también, no se sabe. Así que con esa información tenemos que estar con los programas de todo. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Kifo en Noticias. ¡Bien! 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 ¡Bien!